Una profesiva de sin más de esta mierda, de la coña Vamos a ir a salir de tiempo, ¿vale? A botar ahí, entonces En canas, en la barria Y ahora, y después de nosotros que la tocamos Una bandaza de puta madre que viene a ser Murcia Muchas gracias a todas las bandas Gracias a nosotros, a todos los niños que nos ha dejado el equipo Todos los niños que nos han dejado el equipo Todos los niños que están tan posibles en la puta hostia De verdad Qué mal para esta hostia ¡Gracias! 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 Así que vamos vamos, esta no es una ciudad cualquiera, es Heartaleza, vamos. ¡Gracias!